Hola amiguitos del canal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis guapos? Bueno, pues si queréis ver lo que va a pasar aquí a continuación, quedaos a ver el vídeo. Correcto. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle un like. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros, amiguitos del canal. Muchas gracias. Bueno, pues hoy queremos deciros que estamos muy contentos. Estamos de celebración porque hemos pasado ya de los 200 suscriptores. Muchas gracias a todos. Bueno, pues para el especial de hoy, 200 suscriptores, tenemos esto. No hemos pimplado ya una botella de Don Simón. Ojo, es sin alcohol. Y sin azúcar. Y sin azúcar, porque ni Nita puede tomar nada con azúcar, porque es diabética. Ni yo alcohol, porque al ser conductor, tengo que conducir y oso, que no puedo tomar alcohol. Nos hemos echado en nuestros vasos porque para el reto de hoy tenemos... ¿Qué tenemos, Nita? Las putas grajeas. Pero espérate, enseña a la 20 y no sé qué se vea. Hoy vamos a hacer el challenge de grajeas de Harry Potter. En mi defensa, tengo que escupirla, porque como ya ha dicho mi niño, soy diabética. Entonces, qué pena, no me las puedo comer. Vamos a necesitar un poquito de agua o algo, como por ejemplo el tinto verano que tenemos, que nos vamos a terminar. Y para escupir, pues tengo... La papelera. La papelera de Harry. Hola. Buena a todos. Es buena por lo que te va a caer dentro. Es mejor para mí. Es mejor para mí. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Quién empieza de los dos? No sé, yo estoy muy nerviosa. Empieza, Nita. Vamos a ver qué tal. Tengo el miedo entre que me suba el azúcar a que me toque la del gusano, porque me da mucho asco. Oye, que igual yo también tengo mala suerte y me toca una chunga. Pero tú no eres diabético. Ya, pero me dan asco. Me dan asco. Pero me da miedo. O sea, son caramelos. Son caramelos, seguro que están muy buenos. Sobre todo el de huevo podrido. Pero, nene, que con la diabetes me da miedo. Tranquila, tú lo escupir y ya está. Empezamos. Lo agito un poco para que salga una al azar. Saco una sin mirar. ¡Ay, que tiene un color muy feo! ¡No! Empieza lo bueno. Te lo juro, tengo miedo, eh. Mira, mira, mira. Uy, 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 que se le sabe el corazón por la boca a la niña. Tengo miedo, tengo miedo, en serio. Tranquila. Tengo miedo, eh. Mira, mira, mira. ¡Pimienta negra! ¡Es pimienta negra! ¿A qué sabe? ¿Pimienta negra? Vale. La tocaba la de tierra. No, la de pimienta negra, nene, no la de tierra. ¿Pimienta negra, seguro? Sí. Bueno, ya lo descubrimos después. Me picaba la lengua. Su turno. Me toca. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Vamos, a ver. Sin mirar. Enseñame a la cámara. Es naranja, ¿no? Naranja, yo creo que es más rosa que... ¡Ay, Dios mío! Esa está rica, pruébala. ¡Ay, Dios mío! ¡Que voy, eh! ¡Que voy! Oye, pues... ¡Dios, es que hasta huele! ¡Qué asco! Tío, que está buena. ¡Ay, qué asco! Será Tutti Frutti. Como... Como chicle, ¿sabes? ¡Ay, qué asco! No, 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 es Tutti Frutti. Nene, la de Tutti Frutti es de colores. Esa es naranja. No, no, esa es rosa. Es vómito. Te estás comiendo los chicles de todo el mundo. ¡Qué guay! Pues a partir de ahora voy a comer vómito. ¡Uy, qué asco! Bueno, le he gastado una broma a Ariel a Tutti Frutti. ¡Qué suerte ha tenido! ¡Me toca! A ver. A mover a la niña que le toca. A mover, enséñala. Enséñala bien para que lo vean por si no ven. Vale. Pues nada, venga. Dale ahí. Antes, supuestamente, dice Eric que era la de tierra. Pero a mí me sabía pimienta negra que era de este color. Ahora no sé cuál será esta. A saber. ¡Pimienta! ¡Qué asco! ¡Ay, qué mal asunto! La otra era la tierra. Y este es el primer. ¿Me tocará alguna mala? Vamos a ver, chicos. Este color no me gusta nada. ¿Puede ser bueno o puede ser malo? Veremos a ver. ¡Ay! ¿Se me acabará la suerte? Perdón. A ver. ¡Eso sí era la de vómitos! ¡Por Dios! ¿Os dais cuenta? La que hemos confundido, al final no ha tocado de verdad. Señores, de aquí creará la próxima grajea de vómitos. ¡Hostia! ¡Uf! ¿Qué más rato ha pasado, chiquillo? De lo que ha soltado, sacará la próxima grajea de vómitos. Aquí alguien ha vomitado y se la ha echado y me cago en la puta. Bueno, me toca. ¡Uf! Te lo juro. La suerte es de Maca. Veremos a ver cuál es esa. O puede ser moco o manzana verde. A ver. A ver qué tal. Es manzana verde. ¿Sí? ¿O no? Sabe rara. Veremos a ver. Veremos a ver. ¡No! ¡Es grasa! El mado era hierba. Gras. Hierba. Hierba. La hierba para las vacas. Te lo juro. Vale que sea vegetariana, pero no me la deis en casualidad, por Dios. Pero luego, desde el vómito, yo no sé si voy a poder seguir, os lo juro. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Perdón. He mirado y no vale. Es que he mirado. A ver. Está buena la hierba. A ver esta. Esta. ¿A alguien le gusta el lavado de estómago? Vamos. Por Dios. Yo que antes era tan macho, me metí en una ducha llena de mucha, se me cayó la pastilla de jabón. Esto es jamón. ¡Esto es asco! Si es que me salen hasta espuma de la bota. Claro. Claro, esto vamos. De lo cojones. Me toca. Oh, Dios. Sin mirar, sin mirar. Es verde oscura. Esa tiene muy mal que lo veremos a ver. Lo más sustento. Veremos a ver. Oye, igual está bueno. Era verde, ¿no? Oscura. Pero sabe como a chicle. ¿Chicle? A manzana verde o algo así, ¿no? ¿Puede ser? Está buena, pero la tengo que escupir. La diabetes la tengo que escupir. No puedo comer caramelo así. Yo creo que era watermelón, o sea, sandía. Sí. O igual puede ser... Es que digo, me salen chicles, claro. Los últimos chicles que yo tomo son de sandía. Claro. Esa estaba buena. ¿Cuánto llevamos ya? Como dos o tres, ¿no? No, tres, tres. Bueno. Yo creo que esta va a ser la última grajía y dejamos aquí el vídeo porque me parece... ¿Por qué? Yo no sé si voy a poder seguir, vamos. Dos rondas más. Esta y otra. Ay, Dios mío. Bueno, venga, vamos allá. Venga, caliente. Qué buena está la roja. Ahora ve. Que miro inconscientemente. Vamos a ver. Este color me gusta, pero vamos a ver. Las dos rojas son buenas. Veremos a ver. Si no tiene mijita. Esto es cherry. Cereza. Era o cereza o canela, porque la otra era gusano de tierra. Me toca antes de que el perro abra la puerta. Me toca. Esta ha sido buena. Pero vamos, dos rondas y ya está. La última para mí. Ay, yo no sé. Parece como una judía mágica. Tengo miedo. Venga, vamos. Esa le varo. Te ha tocado. Creo que... No sé si es tierra o... Tierra, tierra. Trájame tierra. No la trago. Yo la tierra no la trago. Bueno, pues nada. La niña no tiene suerte. Venga, vamos. La trago la tierra. Ya me ha tocado ver fe la tierra. Es que estamos en el campo. Me ha tocado. Me ha tocado ver fe la tierra el pimiento. La pimienta de la sandía. Yo creo que es la misma. Vamos. Si no es la misma... Vamos allá. Esa es más oscura. O sea, la canela. Esa es canela. ¡Uh, cómo pica! Es que la canela es picante. Dentro de lo malo está bueno. Aunque para mí la canela no soy... No soy yo muy de canela. Pero la canela en realidad es picante. Bueno, me toca. Eso lo pone un efecto. Me toca así mirar. Mirar. Otra vez tú. Está que... Si no me equivoco... Enfócalame, enfócalame. Si no me equivoco, es la misma de antes. La de sandía, watermelón. A ver. A que le va a tocar un moco. Qué buena. Pero date un moco. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La misma sandía. Joder, hemos tenido suerte. Bueno, no. A mí me ha tocado cereza y la de... ¿Y esa? Me limpio porque no puedo tener azúcar. Claro. Venga, chicos. Va. Echa la última. Ya. Ahí va a coger una última y yo otra última. Y se acabó. Y se acabó. Porque de luego juro que el de vómito... De verdad que me ha dado ganas de vomitar. Claro. Es que eso lo hace para que la gente coja el vómito y haga más grajea. Y así la ponen de vómito para que la gente vuelva a vomitar. Cogen el vómito para que el vómito no se extinga nunca. Claro. Ay. Pues nada. Vamos ya a la última y acabamos, chicos. Así está. Ven, 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 ven. Ay, Dios mío. ¿A ver? Ay, Dios mío. Esta no me gusta nada. Nada de nada. Veremos a ver. Veremos a ver. Pues no te creo. A ver. ¡Bú! ¿A qué sabe? Si se pareciera de banana. No me diga que era huevo podrío. No, si era huevo podrío, moco, pero es asqueroso. Entonces, era huevo podrío. Por Dios, me voy a tener que lavar los dientes. ¡Qué arco! Era huevo podrío. ¡Qué arco! ¡Poco que se lo han metido en el culo! Y lo han puesto en la cajita. Bueno, ya lo he agitado bien. He cogido esta. Que me parece que es la de jabón. Pero, ¿enseñala bien? Joder, que me la iba a comer ya. Perdón. A ver. ¡No de jabón de los chinos, a ver! ¡Ay, la pobre! ¡Ay, la pobre! La pobre. Bueno, amigos. Hasta aquí el reto de hoy. Eso. Nada. Espero que haya gustado el vídeo. Que os haya hecho unas risas con nosotros. Exactamente. Queremos dar las gracias de corazón a todos los que habéis suscrito y a todos los que ya estáis suscritos. Intentaremos no desfaudaros. Sobre todo, hemos recibido más ayuda a raíz de conocer a qué comemos hoy, Tami. Que, por cierto, os dejaremos abajo en la descripción para que suscribáis a su canal. Sí, os dejaremos el enlace de su canal. Que muchísimas gracias, Tami, que desde que está en nuestra vida nos está ayudando un montón. Y este vídeo también me dedico para ti. Y para todos los que nos seguís, y os recordamos, perdona, que al final del vídeo, como siempre, tenéis las redes sociales y tal. Pero abajo vamos a poner en la cajita de descripción nuestras redes sociales para que nos sigáis. En Twitter, Instagram y Facebook, la página de Facebook. Pues nada, que os queremos mucho, amiguitos del canal. Y sed felices. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo, guapos. Hasta pronto. Adiós. Ahora, lávanos los dientes. Lávatelo tú, que eres el que has comido vomito y huevo podrido, digo. Me han tocado las peores. Adiós, venía a lavarse los dientes. ¿No es mejor que la calma? No. Qué buena estaba, la de vómitos y la de huevos rotos, huevos podridos. ¿Cómo, cano? Adiós, venía a lavarse los dientes.